La actriz Eiza González desmiente en su cuenta de Twitter estar en una relación, como lo afirmó Ventaneando. El nuevo novio de Eiza González es DJ y podrían llevar tres meses de relación. Lo visto en Ventaneando publicaron a través de su cuenta. A lo que Eiza le contestó, estoy soltera para todos los medios que dicen que estoy en una relación. El día que lo esté, lo compartiré con mucha alegría. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal. Aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir. Es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.